What's up everyone, les habla Narciso Cruz, el abogado de temas de inmigración, aquí con la especial, la única Nancy Steele, la portavoz de nuestra oficina, hoy en día traiéndole las noticias más importantes de la comunidad de inmigrantes. Nancy, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien abogado, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con todos ustedes los que nos están viendo, pues vamos a comenzar con las notas que traemos, lo importante, lo interesante respecto a la inmigración. Vamos a platicar de los no ciudadanos, ¿pueden votar? ¿No pueden votar? Hay una ley que está poniendo en peligro esto que está sucediendo ahorita, vamos a platicar de esto, también vemos varias leyes que se están formando en diferentes estados de Estados Unidos que tienen que ver con la inmigración, con los inmigrantes, que podrían poner en riesgo los inmigrantes. Y por último, vamos a estar platicando del resultado de la inmigración en la economía de Estados Unidos, tenemos mucho que decir al respecto, así es que positivo, negativo, ahorita lo vamos a platicar. Bueno, abogado, vamos a comenzar como acabo de mencionar, hay efectivamente una propuesta por nada más y nada menos que Donald Trump en conjunto con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson de Estados Unidos. Ellos están promoviendo una nueva propuesta de legislación. ¿De qué trata? Bueno, en esta propuesta ellos están fomentando que los no ciudadanos estadounidenses no puedan votar en elecciones federales. Aunque, y ahorita usted me va a explicar un poquito más, yo tenía entendido de que esto ya era un hecho, de que los no ciudadanos no pueden votar en elecciones federales. Entonces, ¿de qué se trata esta propuesta de Donald Trump? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿O qué nos puede decir al respecto? Fake news, conspiración, conspiración, fake news. Obviamente estamos hablando de algo que quiere hacer el expresidente de los Estados Unidos, quiere alarmar la base que tiene actualmente. Realmente lo que quiere hacer es ganar una elección, quiere armar a su base, prender fuego y alarmar a su base que tenemos un problema, el problema de inmigración. Actualmente tenemos a un tema de la aduana de los Estados Unidos y eso es la campaña de él, que tenemos un sistema de inmigrantes que está entrando a los Estados Unidos y quiere alarmar al público que estos inmigrantes están entrando y hay una conspiración que estos inmigrantes van a votar en la elección del año 2024 y estos inmigrantes van a tirar pues las elecciones al favor del presidente Joe Biden. Actualmente no es posible que estos inmigrantes puedan votar, pero esto es una conspiración que está tratando de levantar el expresidente Donald Trump, específicamente está tratando de alarmar el público y esto es parte de la política del expresidente Donald Trump. Realmente no está tratando de poner una solución al problema de inmigración. Realmente se base en el tema de explorar y explotar el problema del tema de inmigración, porque eso le prende a su base, eso la alarma a su base. Técnicamente poniendo luz y brindando un foco al problema de inmigración es algo positivo a su base. ¿Por qué? Porque eso agarra votos. Obviamente eso es algo positivo a su base, pero componiendo y poniendo pues algo positivo al problema y teniendo atención al problema no es algo positivo, para nada es algo positivo. ¿Por qué? Porque no hace nada al favor del presidente de los Estados Unidos, no trae ningún pues favor a su campaña, pero poniendo atención al problema es algo positivo, componiendo el problema es algo negativo. Ahora poniendo alarma que van a votar los inmigrantes, oh my God, van a votar, alarma, alarma. Estos inmigrantes van a votar, hay que poner una ley diciendo que ellos no deben de votar, eso es algo alarmista, esto es algo que realmente alarma al público, alarma a los republicanos, oh my God. Y hay una conspiración que Joe Biden está abriendo las fronteras para que estos inmigrantes, estos inmigrantes, estos ilegales vienen a los Estados Unidos para votar, oh my God. Mira, hasta el Elon Musk está diciendo en el Twitter que están dejando a los ilegales entrar para que los demócratas puedan tener caras cafés y dejarlos votar una conspiración, oh my God. Tengan miedo. ¿Qué piensan así de todo esto? Pues me hizo reír mucho ahogado, pero pues es que es algo absurdo, la verdad, porque yo cuando leí la noticia dije, pero a lo mejor yo estoy mal, a lo mejor porque yo pensaba que los no ciudadanos no podían votar, pero quizá yo tenía esta información mal. Y no, ya más abajo en la noticia efectivamente describen, esto ya es una realidad, los no ciudadanos no pueden votar. Entonces yo dije, pero, entonces, ¿por qué? Pero pues supongo que por el circo, ¿no? Por lo, justamente, lo alarmista, como dice usted. Y, bueno, yo creo que no estamos aquí para discutir todas las elecciones, pero, mire, yo estoy como que muy, pues no nerviosa, pero como que digo, ay, todo lo que van a hacer y decir y justamente este tipo de cosas no traen ninguna solución al problema, como dice usted. Pero, a ver, yo me quisiera regresar como un poquito al hecho de quién sí y quién no puede votar. O sea, cuando estamos hablando de los no ciudadanos, esto se refiere a quién, a los residentes permanentes y, entonces, ¿cuándo es cuando sí pueden votar en las elecciones? Claro que sí. Las únicas personas que tienen derecho a votar son los ciudadanos americanos. Eso absolutamente son las únicas personas que tienen derecho a votar. Aquí, en los Estados Unidos, son los ciudadanos americanos. Un residente permanente no tiene derecho a votar. Una persona que no tiene estatus legal no tiene derecho a votar. Una persona que viene a los Estados Unidos y pide su asilo no tiene derecho a votar. Obviamente es un crimen si eliges o si tratas de votar en los Estados Unidos. Es algo demasiadamente peligroso tratando de votar en los Estados Unidos. No se permite. No lo debes hacer. No lo debes intentar. Eso puede traer consecuencias tremendas. Te puede negar la ciudadanía. Hasta te puedes meter en problemas legales, consecuencias tremendas. Puedes traer cargos criminales. Ya vimos en las noticias anteriormente que hasta puede traer años de prisión en una corte federal, en una prisión federal. No lo hagan, amigos. Pero esto también no es para alarmar a la gente diciendo que tenemos que traer luz al problema, que es una epidemia que tememos de alarmar al público. Que, oh my God, agarren sus armas. Hay que ponernos atención porque esto está pasando. Esto es algo ridículo, amigos. No es un problema. No es una epidemia. Nosotros traemos y construimos leyes en este país para tener atenciones a problemas que tenemos en los Estados Unidos. Pero para poner atención a una ley diciendo que hay gente que está votando ilegalmente, no hay razón para eso. Es ridículo porque no está pasando. Justamente, ridículo y absurdo. Pero bueno, pues como dije, vamos a ver qué nos esperan ahora. No nada más con Donald Trump, sino con otros políticos. A ver qué sucede por ahí y cómo nos afecta la inmigración, ¿verdad? Pero bueno, a ver, como último punto, abogado, tendrían entonces o podrían convertirse los residentes permanentes en ciudadanos y así podrían votar, ¿no? Claro que sí, obviamente un residente permanente tiene que tener cinco años con su residencia, con su green card para tener el derecho de hacerse ciudadano. Ya que se haga ciudadano, puede ya tener el derecho de votar. Yo le voy a decir y le voy a dar un llamado a toda la gente que por favor, ya que tenga cinco años con su green card, que tome la acción para votar. Ahora, amigos, si tienes tres años, tres años con tu green card y tres años con un matrimonio, con un ciudadano, ciudadana, por favor, pónganse las pilas e inicie su aplicación para la ciudadanía y voten. Por favor, voten. Ahora les quiero decir, no importa que voten para un republicano, no importa que voten para un demócrata, voten, por favor. Yo quiero que voten, que ejercicien ese tema, que voten, voten, voten. Obviamente en este programa apoyamos a los inmigrantes. Me gustaría que apoyen a cualquier tema, que a cualquier candidato que apoye a los inmigrantes. Pero igual me gustaría que el público voten, que voten, voten, voten. Si son inmigrantes que tengan residencia, que voten o traten de hacerse ciudadanos para que puedan tener ese poder de votar. Así es. Y si ustedes son residentes permanentes y están ya en búsqueda de su ciudadanía, por favor, háganos saber en comentarios cómo van, han batallado, se les ha hecho difícil o todavía no han comenzado. Cuéntanos, por favor, cuál ha sido su experiencia. Y bueno, abogado, con esto vamos a pasar a la segunda nota del día. Esto se trata de la economía y de la inmigración. ¿Cuál es la conexión? Bueno, pues según un reporte de NBC, a lo largo de los últimos cuatro años, el número de personas, de trabajadores de edad como correctas, están como que en la mera edad para trabajar así de forma muy, muy buena. Estas personas que tienen un empleo o que están buscando un empleo ha incrementado por 2.8 millones en los últimos cuatro años. Y la mayoría de este número, alrededor de un 96 por ciento, es un número que está aquí en el reportaje, del 96 por ciento de ellos nacieron fuera de Estados Unidos. Ahora, ¿qué nos puede decir, abogado? Porque pues acabamos de platicar de una nota donde se pone muy mala luz, ¿no? A los inmigrantes que no queremos que voten, que están llegando, que están, bueno, cuánta cosa se ha dicho. Pero pues aquí hay datos importantes en donde dicen que es una contribución significativa a la economía de Estados Unidos y al trabajo estas personas que nacen fuera de Estados Unidos. Claro que sí, Nancy. ¿Te imaginas cuántos inmigrantes han entrado a los Estados Unidos durante estos tiempos recientes? Obviamente, durante la pandemia tuvimos algo que se llamó el título 42, que expulsó al inmigrante que quiso entrar durante el tema de la pandemia. Expulsó al inmigrante que quiso entrar para el asilo simplemente porque teníamos esta ley, que no quería que el inmigrante entra a los Estados Unidos por tema de la pandemia. Pero ahora este tema de que el inmigrante no pueda entrar a los Estados Unidos y ya no está pendiente. Es algo excelente, pero igual quiero decirles que el inmigrante que entró y que está entrando a los Estados Unidos está haciendo a los Estados Unidos un país fuerte. ¿Por qué? Porque ahora los Estados Unidos está avanzando. Obviamente había mucho miedo que estábamos yendo a una recesión, estábamos cayendo como un país, pero ahorita no está sucediendo eso. ¿Por qué no? Porque los inmigrantes que están entrando a los Estados Unidos están haciendo a este país fuerte. No estamos cayendo en una recesión. Tenemos ahorita una economía que está avanzando, se está haciendo fuerte. ¿Y por qué? Porque mucha gente está entrando en la capacidad del trabajo. Los inmigrantes están entrando en los trabajos que la gente no quiere entrar. Estamos hablando de los trabajos, por ejemplo, de limpieza, hoteles, construcción, landscaping, trabajos que otras gentes no quieren hacer. Estamos hablando de ciudadanos americanos que no quieren trabajar en esa capacidad. Residentes que no quieren trabajar en esas capacidades. ¿Quién hacen esos trabajos? Inmigrantes. Inmigrantes que quizás no cuentan con una residencia. Inmigrantes que no cuentan con un permiso de trabajo. Inmigrantes que no cuentan con un seguro social. Ellos toman estos trabajos. Trabajos que obviamente ciudadanos no quieren tomar. Y ahora estos inmigrantes hacen un sacrificio muy grande. Apoyan a la economía. Tú ya sabes, Nancy, cuando sucedió la pandemia, muchos ciudadanos empezaron a trabajar de casa y algunos decidieron no regresar al trabajo. ¿Qué sucedió? Obviamente la economía sufrió bastante porque ahora muchos ciudadanos ya no regresaron al trabajo. Y eso sufrió, pues eso sufrió la economía. Y ahora tenemos un problema muy grande cuando mucha gente se va fuera del trabajo. ¿Qué sucede ahora? Sucede que no tenemos respaldo. Pero ahora que tenemos inmigrantes que regresan para trabajar y hacer un esfuerzo de hacer esta labor, tenemos un país fuerte. Pero ¿qué sucede ahora, Nancy? ¿Tú sabes que sufren estos inmigrantes cuando entran a labor? Me imagino que tú ya sabes que sufren estos inmigrantes. Sí, pues hemos platicado varias veces sobre diferentes circunstancias en donde entran a trabajar, como usted ha dicho, sobre todo estas áreas como de landscaping, de fincas, haciendas, granjas, limpieza. Y pues sufren de diferentes motivos, ¿no? Porque las condiciones en donde viven son espantosas, porque abusan de ellos emocionalmente, físicamente incluso. Para las mujeres, pues también está el abuso sexual, por lo que es muy común pasar. Y pues es algo terrible, ¿no? Y encima como que se les estén dando esta luz tan negativa, pues cuando en realidad están trabajando muy duro. Claro que sí, Nancy. Imagínate ser un inmigrante, no contar con un permiso de trabajo, un seguro social. ¿Qué haces? Tomas un trabajo en limpieza, hotel, restaurantes, landscaping, construcción. Tomas los trabajos que ciudadanos no quieren hacer, que residentes no quieren hacer. Tomas estos trabajos que mucha gente no sabienta hacer. Son trabajos que son difíciles, son trabajos que realmente hacen un esfuerzo muy grande. Y muchas de las veces ves un tipo de discriminación que es muy, muy feo. Algunas veces son trabajos que ves un nivel de racista contra ti. Ves un nivel de discriminación. Ves un nivel de anti-inmigrante. Algunas veces el inmigrante no tiene un pago justo. Algunas veces ni le pagan injustificamente. Le quitan el pago correcto. Algunas veces trabajan 12 horas. Y durante esas 12 horas completamente le pagan tiempo regular sin darle el tiempo de pago justificadamente. Le pagan completamente la misma hora sin darle algo que se llama el overtime. No le dan el sueldo pues elevado que merece el inmigrante. Le pagan tiempo regular. Algunas veces lo que sucede es que el inmigrante lo hacen trabajar exageradamente. Algunas veces trabajan bajo condiciones peligrosas sin darle el equipaje de protección, sin darle el cuidado o el entrenamiento. Algunas veces el inmigrante también sufre de no pagarle en tiempo. El inmigrante algunas veces tiene que corretear al empleo o si no a la persona particular. Si el inmigrante es self-employed, tiene su propio negocio o trabaja por su propia cuenta como ser housecleaning, limpiando casas o trabajando como self-employed, trabajando construcción, yendo y yendo y pidiéndole a la persona. Págame por favor, págame yendo y viendo, págame, págame correteando al negocio que le paguen, que le paguen. También es algo terrible, pero sucede muchas veces. Pero les quiero decir, amigos, que hay algo que existe que les puede ayudar a estos inmigrantes. Y es un alivio que se llama la visa T. La visa T es algo pues hermoso, es algo magnificante que le puede ayudar al inmigrante que ha sucedido estas circunstancias de un tipo de abuso laboral. La visa T le puede dar una luz de esperanza y le puede dar un camino a la Green Card aquí adentro de los Estados Unidos sin salir de este país. Imagínate que el inmigrante sufrió este abuso laboral en un transcurso de quizás 20 a 22 meses ya puede tener quizás una solución a su caso. Puede tener el respaldo de la visa T por cuatro años. Eso tiene que ver con un permiso de trabajo, seguro social, protección legal por cuatro años. Ya que tenga la visa T por tres años, se puede hacerse residente aquí adentro de los Estados Unidos sin salir de este país. Si el inmigrante está casado, puede incluir a su esposa. Si tiene hijos menos de la edad de 21 solteros, también los puede incluir. Obviamente es algo excelente. Si este evento del abuso laboral pasó anteriormente, si acaso pasó quizás en el 2005 o pasó 2010, 2017, no importa. Todavía puede calificar el evento siempre y cuando el inmigrante no ha salido de los Estados Unidos. Por ejemplo, si acaso el inmigrante entró a los Estados Unidos 2002 y el inmigrante no ha salido de los Estados Unidos desde pues el 2002 y el evento sucedió 2005. Y todavía está presente en los Estados Unidos. Nuestra oficina lo puede ayudar con el tema de la visa T y se pueda ser residente adentro de los Estados Unidos. Es hermoso la visa T. Es algo excelente que nosotros le podemos agarrar la green card a estos inmigrantes. Definitivamente ahí es un recurso importantísimo. Amigos, si algo de esto les está sonando familiar, si ya sea usted, su mamá, su papá, su tía, su amiga, su primo, no sabemos qué, porque desgraciadamente, como ya comentamos, pasa más común de lo que creemos. Entonces, coméntenos, háganos saber en comentarios sus opiniones de esto, les ha pasado, ya sabían de la visa T, o creen que alguien pudiera beneficiarse de esto porque realmente puede hacer toda la diferencia. Muchas gracias, abogado, por esa información. Vamos entonces a la tercera nota. ¿Se acuerdan que, y va abogado, no me dejarán mentir, pues todas estas leyes que han estado saliendo de, por ejemplo, de Texas, de Florida, que son muy marcadas anti inmigración, muy duras, en donde involucran a los policías estatales? Entonces, bueno, aquí está sucediendo algo que otros estados también, en Estados Unidos, específicamente aquí estamos hablando de Tennessee y de Iowa, propusieron leyes y me parece que ya están aprobadas, aunque ahorita me puede corregir, abogado, en contra de ciertos aspectos de la inmigración. Por ejemplo, en Tennessee, la ley que de hecho entra en vigor el primero de julio, según el reportaje, esto obligaría a los agentes de la policía en ponerse en contacto con inmigración cuando sospechen que alguien puede encontrarse ilegalmente en Estados Unidos. El senador, que es republicano, de nombre Brent Taylor, dice que, pues expuso que esta ley se dirige a los detenidos por otros delitos, que su intención no es como crear perfiles injustos o discriminar a los inmigrantes, que solo se refiere como a personas detenidas por otros delitos. Y por otro lado, la ley de Iowa o esta legislación, esto es similar a la de Texas, en donde pudiera significar cargos criminales para personas que tienen órdenes de deportación pendientes o han sido expulsados anteriormente o negada la entrada a Estados Unidos. Luego pasan por un proceso de una orden del juez para salir, para ser procesados. Pero bueno, aquí realmente mi pregunta es, abogado, ¿qué opina sobre esta tendencia que se está viendo de estas legislaciones, estas propuestas de ley para abordar a la inmigración a como lo están haciendo? Es terrible. Obviamente estamos viendo, tomando un llamado un poco fuerte, mano dura. Y obviamente son temas que suceden acerca de un llamado de acciones sobre comportamientos de ciertos inmigrantes que han hecho cosas terribles. Vemos lo que sucedió con la señorita Lincoln Riley, que obviamente murió a través de supuestamente las manos de un inmigrante que está aquí en los Estados Unidos pidiendo el asilo. Un inmigrante de Venezuela que cometió también crímenes en Nueva York y salió bajo la libertad del estado de Nueva York y después se encontró en Georgia y supuestamente a través de lo que dice la policía en Georgia. Y ahora él está viendo estas consecuencias de un caso criminal por cometer este tema contra esta señorita. Ahora estos estados que tienen el poder de hacer sus propias leyes están tomando pues mano dura en contra de los inmigrantes que ahora se encuentran en cárceles y que caen en cárceles por cualquier tipo de delito criminal. Obviamente antes de tomar tipo de libertad lo que quieren hacer estos estados es no dejarlos ir pasarlos inmediatamente con inmigración y ahora eso es un llamado que quiera hacer estos estados. No es algo nuevo. Obviamente en el estado de California donde yo estoy actualmente esto era la política de este estado a partir del primero de enero año 2020 la política de este estado cambió donde cualquier aguacil, cualquier cárcel, cualquier corte ya no se puede comunicar con inmigración. Pero igual la política de este estado, California no es la misma política de otros estados. Ellos tienen derecho, otros estados, de hacer sus propias leyes y otros estados tienen mano dura contra el inmigrante. Y eso es lo que estamos viendo. Algunos estados tienen comunidades que realmente no son tan amigables a los inmigrantes y algunos estados si son amigables a los inmigrantes, pero es las consecuencias que vemos acerca de la plática de cómo vemos a la comunidad inmigrante, acerca de quién viven en ciertos estados. Aquí en California tenemos a una comunidad muy grande de inmigrantes, tenemos a esta comunidad que realmente tiene pues un empujo que sí afecta a pues temas políticos, tiene una voz muy grande para pues afectar a el discurso político y otras comunidades no tenemos ese efecto en otros estados y vemos las consecuencias. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue esta desgraciadamente tendencia. Esperemos que, bueno, no sé, eso es como mi deseo personal. Espero que esto se aborde algún día de una manera digna, pero van por lo por mientras. Vamos a ver cómo van estas propuestas de legislación. Amigos, antes de pasar a las preguntas de redes sociales, queremos recordarles que estamos para ustedes en las oficinas de San Marcos y de San Diego, California presencialmente para que acudan con sus casos. Es importantísimo tener la guía de un abogado de inmigración y los abogados de The Chris Law Office son los meros, meros, como se dice aquí en México, donde estoy. Los meros, meros abogados, pues esos son. Así es que físicamente, presencialmente en estas dos oficinas, en cualquier lugar de Estados Unidos, por videollamada, también se pueden atender. O bien al teléfono 877-619-8472. También se puede atender de esa forma. Entonces, por cualquier forma en que ustedes quieran verse o tratarse, evaluar sus casos, los tenemos aquí cubiertos. Ahora sí, abogado, vamos a pasar a las preguntas de redes sociales. Mi esposo entró hace dos años y medio y no le ha llegado la mica. Le negaron otro permiso y no puede salir a México. ¿Qué puede hacer? Tenemos que ver por qué le negaron la green card. Yo como abogado tengo que analizar un problema que me presenta la persona y normalmente me gusta analizar el problema. Si acaso vino una negación de inmigración. Quiero ver la base de la negación. ¿Por qué inmigración hizo una negación? Mucha de la gente viene a mi oficina y me dice inmigración negado el caso. Quiero apelar el caso. Algunas veces apelando el caso es una buena manera de avanzar el caso, pero no siempre es la mejor manera. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la base de la negación. Inmigración te da la ruta de apelar tu caso. Siempre te da esa opción, pero igual apelando no es la mejor ruta. ¿Por qué? Porque algunas veces no hay una base de apelar. Algunas veces la negación, lamento diciendo, está justificada porque el inmigrante nunca tuvo una razón para obtener la green card. Nunca tuvo una base para obtener la residencia. Pero igual, amigos, les quiero decir que hay muchas maneras de obtener una residencia. Yo como abogado, muchas de las veces tengo las malas noticias de decirle a un inmigrante, lamento mucho, tus hijos ciudadanos americanos no te van a poder inmigrar. No hay manera que tus hijos te van a poder pedir, pero al mismo tiempo tengo las buenas noticias o el bueno sentido de decirle a los inmigrantes, a la comunidad inmigrante, que aunque no hay oportunidad de inmigrar a través de familia, esposos, esposas, hijos, padres, quizás hay oportunidades a través de leyes humanitarias. El tema de la VAWA, el tema de la visa U y mucho más importante, el tema de la visa T a través de abuso laboral que sucedió anteriormente a través de años acerca de la violencia doméstica que quizás nunca fue denunciado. A través de temas que una persona tuvo que fue lamentablemente maltratado o fue obligado de pues traer cosas durante su cruzo cuando tuvo experiencias maltratadas con un coyote, un guía o si no un pollero. Muchísimas gracias abogado por la respuesta a esa pregunta. Vamos a pasar a la segunda que dice. Tengo TPS. ¿Puedo hacer cambio de estatus para una residencia sin perder mi permiso de trabajo? Claro que sí. Obviamente el TPS es un tipo de respaldo que uno puede mantener siempre. Aquí en este tema, si acaso una persona tienes la habilidad de mantener tu TPS mientras pides otro tipo de alivio como la green card, no vas a perder el TPS. Siempre les quiero decir al público, si tienes DACA TPS, sigue con ese tipo de alivio. Obviamente, si pides tu green card, todavía puedes mantener ese tipo de alivio. Lo importante es que sigas ese tipo de alivio y que lo mantengas vigente, que lo actualices. En otras palabras, que lo sigas renovando. Muchísimas gracias abogado. Amigos, ¿qué opinaron de lo que les acabamos de comentar? ¿Tienen alguna otra pregunta? Si es así, por favor, háganosla saber en comentarios, ya sea en donde nos estén viendo, Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, que son nuestras redes sociales. Es importantísimo para nosotros las contribuciones que ustedes nos hacen con sus preguntas, con sus opiniones, respecto a todo el material que tenemos. Así que, cualquier duda, aquí en comentarios, por favor, para contestarla en estos espacios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se pierdan al abogado Narciso Cruz en vivo. Abogado, ¿cuándo va a estar en vivo y en qué red social? Para que andemos al pendiente. Voy a estar en vivo el día miércoles a las 6 p.m. Tiempo Pacífico. También estoy en vivo los días lunes a las 6 p.m. Tiempo Pacífico. Lunes y miércoles 6 p.m. Tiempo Pacífico, trayendo las novedades de temas de inmigración, preguntas, respuestas. Y también voy a cubrir temas interesantes, noticias de clientes que han tuvido éxitos con problemas comunes que quizás le interesa a la gente, la comunidad de inmigrantes. Pues no se lo pierdan porque dentro de esos casos son personas clientes reales de Cruz Law Office. Entonces, esa duda que ellos tuvieron puede ahorrarles tiempo a ustedes. Entonces, al pendiente con eso. Muchísimas gracias, abogado. Yo soy Nancy Steele, portavoz de The Cruz Law Office, y nos vemos en el siguiente Facebook Live.